Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Por si no lo sabíais, durante esta semana han sacado una nueva expansión, pero no, tranquilos, tranquilos, que no es de estándar. Es una expansión directamente lanzada para el formato explorador. Se llama Shadows Over Innistrad, o Sombras sobre Innistrad, y es una especie de recopilación de colecciones antiguas de Innistrad que no estaban actualmente en Magic Arena, pero que sí forman parte de un formato que no existe en Magic Arena llamado Pioneer, al cual quiere llegar a convertirse, digamos, el formato explorador que sí que tenemos, ¿no? Así que como faltan cartas, las están lanzando. Pero un momento, porque en el día de hoy nos patrocina Bloodline Heroes of Letas. Bloodline Heroes of Letas es un RPG de acción para dispositivos móviles, tanto para Android como para iOS, y en la parte de arriba podéis encontrar el QR para escanearlo y descargarlo directamente, es gratuito. Además, debajo del vídeo en la descripción también os dejo el enlace para que lo podáis descargar. Podrás coleccionar montones de diferentes campeones que podrás obtener no solamente jugando, sino además también alimentando compañeros o capturando prisioneros. Es posible crear miles de híbridos al cazar a tus personajes y crear nuevos linajes completamente distintos. Que tendrán no solamente las habilidades de sus pregenitores, sino que además también tendrán nuevos aspectos únicos. La verdad es que visualmente, gráficamente es espectacular en cuanto a su 3D y su arte. Y una de las cosas más importantes que tienen este tipo de juegos es que tiene un late game bastante, bastante interesante, incluso con contenido PvP. Además, el juego tiene también una orientación de desarrollo, de economía, de tu reino y además un montón de contenido estratégico. Además de, por supuesto, preciosas imágenes y storylines también bastante curradas y detalladas. Así que si queréis obtener unas recompensas extras valoradas en 20 dólares utilizando mi QR o mi código que tenéis debajo del vídeo en la descripción, bueno, el enlace de descarga, ya sabéis, acudir a jugar Bloodline Heroes of Litas porque es un juego que os recomiendo que nos está patrocinando el día de hoy. Continuamos con el vídeo. Y he pensado yo, ¿y a quién le importa? ¿Puedo coger un mazo de Explorador de hace 6 meses o de hace 6 meses o de un año y seguir ganando exactamente igual en Explorador? Le he dicho, vamos a hacer ese experimento, vamos a ver si con la monorroja agresiva de una de las mejores cartas jamás impresas en Magic Arena, la Filo Asqua, es capaz de ganar este mazo a mazos que sí que tienen las cartas de la nueva colección que ha salido esta semana, Shadows Over Innistrad. Como veis es una monorred muy agresiva, basada en Filo Asqua, que lleva cartas que ya conocíamos, Campeón Ferviente de coste 1, Fanético Farmigio de coste 1 para tener una salida muy potente y muy agresiva, y la única carta que es nueva, que tiene un año, que es el Kumano contra Kakazan, que es de Kamigawa, es la única carta que podríamos decir que es nueva dentro del mazo, porque el resto del mazo es prácticamente un mazo del Trono del Drain, podríamos decir, con algún otro acompañamiento de alguna otra colección, que fundamentalmente ganas con la Filo Asqua, que es del Drain, con Torbran, que hace que tus fuentes hagan 2 puntos de daño extras, que es del Drain, con el Campeón Ferviente, que es del Trono del Drain, 1-1 daña primero Prisa y que le da más 1-0 a otro caballero atacante objetivo que controles, a el Gigante Aplasta Huesos, que es del Drain, por 3-1-4-3, que lo puedes jugar como instantáneo pagando 2 y haciendo tus daños a cualquier objetivo, además de que el daño no puede ser prevenido ese turno, que esa habilidad es brutal, y luego lo puedes rejugar desde el exilio, en su modo aventura, digamos, y bueno, Anax es de Teros, no es del Trono del Drain, ¿tenemos alguna otra carta del Drain, por cierto? Sí, el Ladrón de los Ricos, que te da una ventaja de cartas absurdas si has salido tú y has salido súper agresivo. Además, complementamos todas estas cartas que os estoy comentando con Emisare del Árbol al Tiente, por 2-1-2-2, que te da 2 manas, o sea, el segundo turno puedes hacer doble jugada, salidas agresivísimas, para en el cuarto turno hacer Firozco y te pego de 16, ¿vale? Porque da más 1-1, da dañar 2 veces y además da arrollar. Como tiene destello y su coste se reduce por cada criatura atacante, se puede jugar por 2 de manas muy fácilmente en este mazo, 2 o 3 de manas fácilmente. Por cierto, en eso también ayuda Karicep, que es una carta que precisamente no es del Drain, pero es muy buena. Por 2 es 1-3, daña primero y amenaza, con lo cual es difícil de bloquear, pero es una criatura doble, porque al atacar te pone un Ragabana atacando con prisa, un 2-1 ya girado y atacando. Así que es muy buena Karicep en los mazos orientados a Filoascua, ¿vale? El Kumano contra Kakazan no lo he explicado porque la verdad es que en este canal, bueno, desde que está en estándar hace ya más de un año, lo estamos jugando prácticamente todos los días, ¿no? Muy a menudo, o lo vemos en los rivales que se juega mucho esta carta. Entonces ya sabemos lo que hace, sabemos lo agresiva que es un punto dañor entrar en juego a criaturas, perdón, a rivales y planeswalkers que controlan tus rivales, ojito a eso. Contador más uno más uno en el segundo turno, en el segundo capítulo de la saga. Y luego además, en el tercer capítulo, 2-2 prisa. O sea, venga, va, que además, si alguna criatura muere por una fuente que tú controles, la exilias. O sea, encima fastidias a muchos mazos con el tema del cementerio. No he comentado que el fanático flamígero es una especie de fanático moj venido a menos, 1-1 prisa por 1, lo puedes girar para hacer un punto daño a cualquier objetivo, girar y sacrificar, lógicamente. Bueno, realmente es un fanático moj venido a más, ¿no? Hace un punto daño a cualquier objetivo, ¿vale? Y la ventaja de cartas del ladrón de los ricos, que no lo he explicado, es básicamente, si tú tienes menos cartas en mano que el rival, muestras la carta del top de... Bueno, exilias la primera carta de su mazo, de su top, y durante cualquier turno que ataques con un bribón, puedes lanzar esa carta, ¿no? Y usar mana como en el color que te dé la gana. O sea, como si tuvieses mana de cualquier color, ¿no? Llevamos aquí una copia de Trasgo Portacadenas. Por cierto, he cogido una versión, la puedo buscar por aquí, lo he cogido de Aether Hub. Una red de estas de Explorer con un win rate muy alto y con muchas partidas jugadas. O sea, no es casualidad. Yo ya venía... Yo ya iba buscando. Venga, va. ¿Cómo demostramos que el formato explorador es un formato ya definido y que por sacarme esa de uso Berinstrat no va a cambiar lo que es? Porque hay cartas demasiado buenas, como esta filoasqua, añadidos como el Kumano contra Kakazan, y la única carta que no he llegado a comentar sería el Trasgo Portacadenas, por 3-1-3-3 daña primero. Al entrar en juego, daño a todas las criaturas del rival y Plainswalkers y al oponente también, ¿no? O sea, realmente muy bueno. Hay un mazo que te gana el explorador a este mazo, por cierto, que es el mazo de Ángeles, que para mí son los dos mazos, digamos, más golosones, ¿no? En este formato. En cuanto a las tierras, un montón de tierras interesantes, ¿vale? Castillo de Monteascua para dar más uno más cero a tus queaturas cuando el manate sobre. Cubil de losgo para las partidas que se largan, poder seguir atacando aunque no tengas queaturas en mesa. Ruinas de Ramunap, que son daño a largo plazo. Cuando juntas esas 5 o 6 tierras que ya te sobran, pues sacrificas desiertos para hacer 2 puntos de enero a cada oponente. No hace objetivo, por cierto. Y la Sokenzan, que, bueno, no estorba, como digo siempre, las tierras legendarias de Kamigawa, que en este caso pone 2 tokens 1-1 con prisa. Cuidadito. Cuesta uno menos por cada criatura legendaria que controles. Y en este mazo tenemos varias criaturas legendarias. Tenemos Karicep, tenemos Anax y tenemos Torbran. Ni más ni menos. Cuidadito que hay muchas criaturas legendarias. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y ahora vamos a probarlo y a jugarlo, a ver qué tal nos va con él en explorador clasificatorio, al mejor de 1, correcto. Bueno, vamos con la primera partida. Tenemos una mano bastante potente, con un montón de cartas de coste 1 y las tierras que necesitamos para poder jugarlas. Sale el rival, lo cual espero que no sea un gran handicap, pero comenzaremos con Kumano contra Kakazan, sin ningún tipo de duda, porque potenciará la siguiente carta que juguemos. Que, por cierto, la siguiente carta que juguemos en el segundo turno, casi con toda seguridad, va a ser Emisera del Árbol de Arriente, para darle continuidad a esa salida tan potente. Vale, ese confiscar pensamientos, debo reconocer que nos trastoca un poquito los planes. Supongo que la carta que nos va a quitar va a ser el Kumano contra Kakazan, sería lo más normal, lo más habitual. Y si nos quita Emisera del Árbol de Arriente, me sorprendería un poco, ¿no? Vale, efectivamente nos quita el Kumano contra Kakazan, así que no pasa nada, tranquilos. Saldremos en modo agro con este campeón ferviente, el rival. La buena noticia es, a ver si, nos ha quitado una carta muy buena, pero ha empezado perdiendo dos vidas, y eso contra un homo no red, nunca sabe bien, ¿no? A ver, es posible que lleve ese Oldred, que está así fuertecito y tal, me han dicho. Negro azul, vale, pues un mazo de tritones. Uy, un mazo negro azul de tritones. Interesante como mínimo. Obviamente, Kubil de losgo, más Emisera del Árbol de Arriente, más fanático flamígero. Y no sé si matarle el tritón, yo creo que sí, no voy a esperar historias. Que luego te la lían, ¿vale? No sé cómo de fuertes están los tritones, digo los tritones, los bribones, supongo que es mazo de bribones, no de tritones. No sé cómo de fuertes están los bribones en Explorador, pero vamos, hace un par de años en Standard, eran los que mandaban, ¿no? Vale, seguimos robando tierras. Ahora los campeones fervientes se potenciarán entre ellos, salvo que nos contraré este campeón ferviente, o nos mate uno de los dos. Y los Kubiles de losgo estarán empezando a llamar a la puerta. El rival no sabe que tenemos Torbland, no creo que vayan a sobrevivir los dos campeones fervientes. Bueno, sí, si dan más uno o más cero, sí que van a sobrevivir. Va a jugarnos una criatura entonces el rival para bloquear. Y nos va a matar igualmente, como le decía, uno de los campeones fervientes. No importa porque, bueno, seguimos castigando, seguimos reduciendo el total de vidas del oponente, que está en 16 y haga lo que haga, se va a bajar a 12 en este turno. Y ya el siguiente turno con Torbland en... Bueno, ¿ha entrado todo? ¿En serio? ¡Guau! Mira, si un mazo de origones sale él y su única... Bueno, a ver, tampoco ha salido tan mal, la verdad, esa doble jugada es buena. Y nos sube a la mano la emisora del oro al diente, pero al final del turno. Con ladronzor atrevido. O sea, ha comido dos de daño para esperarse hasta el final del turno. Lo que pasa es que el rival, claro, no sabía que yo no tenía nada. Bailarina de hechizos volúmenes. Se rinde. Vale, bueno, pues nada, primera partida que no ha llegado muy lejos. Vamos a por la segunda. Bueno, vamos con la segunda partida, en la cual tenemos ni más ni menos que cuatro tierras, pero tenemos un buen turno 1, un buen turno 2 y un buen turno 3. Y además salimos, cosa que no pasa todos los días. Así que vamos a aprovechar. Es cierto que últimamente salgo una cantidad de partidas razonable, cercana al 50%. O sea, no me puedo quejar demasiado en ese sentido. Pero históricamente no ha sido bastante favorable para mí el tema de salir o no salir. Vale, el rival sale con tierra roja-azul. Y nos encontramos un mazo... Posiblemente con sinergias con cementerio o cosas por el estilo. Nuestra salida es buenísima, como digo. Turno 1 bueno, turno 2 bueno. Las cuatro tierras, bueno, tampoco es un gran hándicap. Y además tenemos la ventaja del lado de los ricos. La próxima vez que ataque un ribón, obtendremos ventaja de cartas. Vamos a ver. Estoy un poco desubicado y desconectado de explorador. No sé exactamente qué clases de mazos están jugando últimamente. Pero va a hacer una roja-azul de hechizos con sinergias de cementerio. Eso parece bastante evidente, ¿no? Vamos simplemente a atacar a ver qué es lo que hace el rival. Porque algo va a hacer. Una de las dos criaturas va a morir o va a ir a la mano. O no, porque nos ha dejado robar ese impulso. Y le hemos quitado del top del mazo también unos respiraderos de vapor. Ese daño entra. Ahora, viendo este comienzo, yo creo que tirar el trasgo portacadenas para que nos lo mate básicamente. No lo voy a hacer. Voy a esperarme a ver qué hace él. Para que si juega una criatura pequeña la matemos con gigante aplastabuesos. Y si no juega nada, quizás el impulso tampoco sea lo peor del mundo. Me ha dado un poco de miedo tirar el trasgo portacadenas a la nada, ¿no? Voy a dejarle hacer. Vamos a dejarle hacer. Y esto se lo tiraremos al final de su turno si lo hemos adecuado. Bueno, sí, lo del impulso es solamente hasta el final del turno, ¿vale? Cuando puedes jugar el hechizo de la carta del rival. Así que en su turno no íbamos a poder jugarlo. Vale, ya sabemos que viene Kikijiki. Pero mira, realmente nos da igual. Voy a matarle el token porque le matamos a él antes de que este Kikijiki sea una molestia. Lo que no quería era que me bloquease el grabado de Kumano. Porque nos iba a bloquear casi seguro el grabado de Kumano. Tendría que haber atacado antes de haber jugado el gigante aplastabuesos. Pero bueno, le hemos sacado otra tierra del top. Esta partida estoy jugándolo todo mal. Por ir con prisas y a lo loco. No juguéis a con prisas y a lo loco ni siquiera un mazo monorrojo de estos. Porque aunque son mazos muy fáciles de jugar, no basta con vomitar las cartas sobre la mesa. Hay que hacer bien las cosas a veces, ¿no? ¿Vale? Otras dos cartas más de tierra. Creo que se ha descartado, ¿no? Si se ha descartado dos tierras más ahora con el Kikijiki. Así que entiendo que algo bueno le tiene que haber salido. O no, porque ya ha perdido. Bueno, pues nada. Esta partida ha sido a la carrera, ¿no? Bueno, vamos con la tercera partida en la cual sale el oponente y no tenemos jugada de primer turno. El ladrón de los ricos, sin jugar carta en los primeros turnos, es bastante flojo. No me gusta esta mano. Voy a hacer mulligan. Creo que podemos aspirar a una mano un poquito mejor. Mira, esta mano es bastante, bastante mejor. Nos la vamos a quedar. ¿Y qué carta nos vamos a quitar? Quiero hacer primer turno Kumano contra Kakazan. Y segundo turno emisaría más ladrón de los ricos. Así que creo que de esta mano se nos va a caer el campeón ferviente. El campeón ferviente es una buena carta. Pero tampoco es infalible, tampoco es inmortal. Pensad que solamente es un 1-1 en la mayoría de las ocasiones. Sí, quedaña primero. Pero mira, prefiero de primer turno Kumano contra Kakazan. Y en el segundo asegurarme un buen comienzo de este estilo. Vemos una isla nevada y un espíritu por su parte. O sea, que posiblemente sea un mazo de espíritus. Puede ser una mono blue tempo. Pero algo me dice que va a ser mazo de espíritus. Segunda isla, vale, pues es mono blue tempo posiblemente. Y le queda un mana azul enderezado. Si yo ahora intento matarle el marinero espectral con el gigante aplasta huesos. Muy probablemente el tiro nos salga por la culata. Así que voy a hacer emisario del árbol ardiente que entra como un 3-3. Y tiene un mana azul. Con ese mana azul puede o tirar un horadar al hechizo para contrarrestar el hechizo. Oye, wow. La que no me esperaba era esta. La trampa de Luz Heist. Nos acaba de ganar la partida prácticamente. Ya está robando dos cartas por turno. Tiene tristieras enderezadas y seguramente contra hechizos para lo que nosotros juguemos. Vamos a... Se gira. Esto pasa a ser un 3-3. O sea, ya no lo matamos. Vamos a hacer ladrón de los ricos. A ver, parece que no tiene más contra hechizos. Y vamos simplemente a atacar. Sin que él sepa que tenemos un fanático flamígero en mano. Que vamos a utilizar para matar si bloquea ese fantasma supremo que ha sido listo. Y no lo ha querido dejar morir. Así que nada, fanático flamígero después. Ha sido listo el rival. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí nuestra única posibilidad es que nosotros peguemos más que él. Pero es que no pegamos más que él. Es que fijaos que pega tanto como nosotros realmente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No podemos... O sea, bloquear no podemos, ¿de acuerdo? Como mucho podríamos hacer un daño a un bicho o a él. Sigue robando cartas con maniado espectral. Va pegando de 4 en 4 y nosotros de 5 en 5. O sea, que no hay mucha diferencia, ¿no? Face encadenado. Que solo puede bloquear voladoras. Y puede girar dos espíritus para girar en aquel objetivo que no controles. Vale. Lo malo es que son 3-3 por culpa del fantasma. Y el rival sigue girándose. Y estos 2-2. De los 2 que contraré esta cosa. Bien, vamos a ver. Creo que estamos un poco en la obligación de intentar matar esta cosa. Va a ser imposible que la matemos, pero... De hecho, la va a sacrificar siempre para que el hechizo mío se pierda, ¿no? Pero es básicamente para intentar castigar, para intentar hacer daño. Ahora, dar el hechizo. Estoy dispuesto a pagar por ese oradar el hechizo. Porque si no, él no sacrifica a su criatura. Nos gira el ladrón de los ricos, ¿vale? Con la habilidad del hechizo encadenado, girando dos espíritus. Lo que nos podía hacer. Y luego sacrifica al merodeador. La verdad es que es impresionante todo lo que nos ha podido hacer el rival en un solo turno, ¿verdad? Bueno, pues atacamos el pega de 7, con lo cual nos quedamos a 5. Así que... Yo creo que es imposible que ganemos en un solo ataque, ¿no? Se ha notado también un poco que ha salido el rival, ¿verdad? Pero nada, impresionante. La verdad es que el mazo de espíritus, joe, me gusta muchísimo. Esta versión es monoblue. La hay también con verde para jugar instantáneo. Verde que pone criaturas desde el top del mazo. Bueno, que muestra 6 cartas del top, ¿vale? La compañía reunida. Collected Company, una carta súper buena. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Aquí se acabó la historia. Él va a bloquear, yo creo, sí o sí. Hagamos lo que hagamos. Y es más, nos mata la vuelta. Así que nada, solamente nos queda aquí rendirnos en esta partida, felicitar al rival y jugar otra partida más. Lo bueno de estos mazos es que puedes jugar muchas partidas en muy poco tiempo. Vale, sale el rival y nuestra mano es muy buena. Es turno 1 y turno 2 doble, ¿no? Entonces es una mano que le tienes que quedar sí o sí. Y vamos a ver con qué será el rival. Con tierra azul blanca. Puede ser con cajira de compañero. Entonces probablemente sea un mazo de control que no lleva criaturas. Por eso se puede permitir llevar a cajira de compañero. Vamos a ver, porque muy probablemente nos contraré esta la emisaria que vamos a jugar a continuación. Pero si no nos la contraré esta tendremos una salida muy, muy agresiva. No tenemos tercera tierra, ¿vale? Buenas noticias que no nos la contraré esta. Así que damos continuidad con este ladrón de los ricos que nos puede dar ventaja de cartas. Y aquí hay que jugar con inteligencia. El rival posiblemente tenga algún removal masivo, ¿no? Eventualmente y nos barra la mesa por completo. Pero no. Ausencia fatídica. Bien. Que gaste un removal individual ahora puede significar que no tiene mucha más continuidad en la partida, ¿no? Bien. Voy a atacar sin más con lo que tenemos en mesa porque quiero jugar Anax después de la fase de ataque. Tampoco quiero llenar la mesa de criaturas. Quiero atacar aquí de 5 a ver qué hace él. Como si nos hubiésemos quedado atascados de tierras. Vale. Bien. Nos viene bien que nos mate esa emisaria. Gasta su turno, básicamente. Hay una carta en ello. Y nosotros ahora con este Anax... No. Con esta emisaria más Anax le decimos al rival. O tiras un removal masivo o el siguiente turno te voy a hacer mucho daño. Si tiras un removal masivo voy a dejar un montón de tokens. Este Anax dejaría dos tokens y estos dejarían otros dos. O sea, yo podría seguir atacando. Y si robásemos tierra, además, con Torbran, esos tokens podrían hacer muchísimo más daño, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las mejores situaciones posibles en las cuales nos podemos encontrar. Voy a proseguir con la presión. Vamos a meter este lado en los ricos. Básicamente para forzarle a gastar contrahechizo, removal o lo que sea. Y si, ya digo, tiras un aire de Dios el siguiente turno, removal masivo como este, como este veredicto supremo precisamente, que se iba a robar al siguiente turno, nos iba a dejar igualmente un montón de tokens en mesa. Que combinados con Torbran, que le va a dar dos de daño más a cada uno de ellos, pues es victoria casi garantizada, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos tira. Nos exilia el Anax, con lo cual el dolor se ceba con nosotros, se queda con 11 de vida. Y ahora sí, si tira el removal masivo nos mata todo. Pero se ha quedado atascado de maná. Ha tenido un poquillo de mala suerte con eso. Voy a atacar primero. Y luego tiramos Anax, luego jugamos Anax. No hay diferencia en hacerlo de un orden o en otro. ¿Vale? Del top, vale, madre mía. Le hemos exiliado dos veredictos supremos del top con el ladrón de los ricos. Creo que nos va a contrarrestar este Anax. Es que si no contrarresta este Anax ya sí que ha perdido totalmente. Absorber y gana tres vidas, ¿vale? Si ahora roba tierra y tira un tercer veredicto supremo, cuidado que todavía nos remonta, ¿eh? Le queda noche de vida. Lo tenía, no me lo puedo creer. Increíble, pero cierto, ¿eh? Voy a hacer Karicep. Porque al final hacemos el mismo daño que con un Torbran. Y robamos carta, ¿vale? Y creo que eso puede ser... Creo que puede ser positivo. Creo que puede ser mejor Karicep robar una carta. Y el siguiente turno, si acaso, intentamos el Torbran. Karicep pega tres, básicamente. Y esto pegaría un poquito más, pegaría cuatro. Pero sin haber robado carta. Entonces creo que es mejor hacerlo de esta manera. Además es más goloso un Torbran de objetivo que un Karicep, ¿no? Para él. Vamos a ver con qué nos... Como nos remonte esta partida. Se ha quedado atascado en tres tiras un buen rato. Eso sí, también es cierto. Nos ha tirado triple... Bueno, se ha robado. Triple veredicto supremo. Desde el top. O robar en su propio turno significa derrota. Voy a robar ya para que no se pare más la prioridad. Porque con el Torbran ganamos, ¿vale? Ha robado porque perdía así, ¿no? Ha tenido muy mala suerte aquí el rival. Pero bueno, este mazo es una garantía para llegar a Mítico jugando a Explorer. No lleva ninguna carta de las últimas colecciones, de hecho. Y específicamente de Saddus over Innistrad. Pero vamos, tampoco nadie está jugando cartas de Saddus over Innistrad, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, campeón ferviente, Torbran, pegamos y victoria garantizada totalmente. Así que nada, una partida bastante buena la última. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.